Acá recibiendo amigos que están llegando de localidades vecinas, así que muy contento por eso. La verdad que tuvimos, obviamente, una primera semana con mucha gente amiga, conocida. Nos sorprendió también gente que vino, que no conocía el lugar. Y sorprendido también por ahí que eran de cerca del local anterior y la verdad que no nos conocían. Así que eso es interesante. También la capacidad de tener un poco más de espacio, que la gente se mueva y demás. Así que por lo pronto bien y bueno, ahora sumando la importancia del Club del Vino, que es una de las premisas que tuvimos desde que arrancamos. Y arrancando en noviembre con las cuatro cuotas que brindamos para este mes. Y bueno, arrancando con ese tema para que pueda disfrutar la gente de vinos diferentes a muy buen precio. Contamos, a ver, ¿qué es el Club del Vino? El Club del Vino, o sea, nace, digamos, en Buenos Aires, en Mendoza también hay algunos que son nacionales. Que es un grupo de gente que comparte su experiencia o su intención de consumir vino. Que por ahí es de buena calidad. Nosotros lo que nos diferencia, o sea, para que lo entienda la gente, el Club del Vino y muchos han estado asociados a clubes viejos, a clubes actualmente. Y uno se suscriba una cuota, X, llame el nombre que tenga, se debita de la tarjeta y eso automáticamente le llega a su casa todos los meses una caja de vino. De una calidad premium o una superior, dependiendo el monto que se le asigne. Lo diferente que nosotros hacemos es que nosotros podemos mostrar la cuota. Y una cuota que tiene dos botellas, una de tres botellas, una de tres botellas un poco más premium y una de seis botellas. Y la gente acá ve el producto, no necesariamente tiene que estar adherido a una tarjeta de crédito. Sino que puede venir un mes y consumir la cuota más económica, otro mes puede llevar la de seis botellas, otro mes puede llevar la de tres. Y así alternar sin problema. La idea es que se consuma una cuota todos los meses y que pueda probar pinos diferentes y salir de ese típico malbé que es rico y todo. Pero la idea de la venteca es esa, es mostrar la variedad que tenemos. Y la realidad también es que estando asociados o estando dentro de ese grupo de personas, acceden también a beneficios que vamos a ir sacando exclusivos para los socios. Más allá de las cuotas, las cajitas que hemos hecho en esta cuarentena variada y demás, que nos hicieron por ahí que la gente pruebe nuestros productos. Porque esa es la forma que por ahí encontramos de desarrollarnos comercialmente así. ¡Suscríbete al canal!